Bienvenidos papuchos y papuchas razoneros de aquí del canal Hoy tenemos pues una información y más que todo un vídeo de información También ligado a opinión y también como siempre pues ligado a entrenamientos Sobre nuestro equipo de las en Milán Como sabemos estamos en el activo mercado de verano 2022 Y pues a la espera de los últimos golpes de fichaje que tiene que hacer en Milán Pues para ya rellenar la plantilla hasta el punto de tenerla completa Para disputar las tres competiciones Si quieres contar la Supercopa pues cuatro que va a disputar el Milán Como sabemos el Milán pues está necesitado en algunas posiciones Porque claramente se sabe esto de calle y el equipo está trabajando para esto Pero sobre todo la que más me da la impresión de necesidad e importancia Es la del mediocampista Como sabemos Frank Kessie, el jugador de costa de marfil Que fue, quieran o no, figura del Milán en los últimos años Y un pilar para lo que considera el Milán Ha salido el equipo gratis Por lo cual su salida por más que libera un salario Digamos que no es algo bueno a nivel económico Porque es un jugador que pues tiene un precio de al menos 40 millones de euros Si lo tienes con contratos y si lo quieres vender Por lo cual el Milán pierde un jugador clave en esa posición Y pues ya ha añadido algunos jugadores que pueden jugar ahí Como puede ser el caso de Adli Que alguno lo considera mediocampista O similar a Kessie para poder ocupar su lugar en la plantilla Y yo creo que existe un error de la gente Ya vamos ahí con un video de gente para que me entiendan Bastante crítico y como siempre realista Yo por más que soy de este equipo a muerte Soy realista y las cosas malas se dicen Al igual que las cosas buenas porque no me gusta tapar lo malo Me parece que es algo que no está correcto Hay que decir lo malo y lo bueno siempre Aunque no le gusta a todo el mundo Y pues algo que creo que no le gusta a todo el mundo Es la opinión que yo tengo sobre el tema de en medio campo Y que el Milán ha perdido un jugador muy importante como es Frank Kessie Pero ha recuperado a un jugador como Povega Lo cual al final, si, son jugadores parecidos Pero tanto Adli como Povega no están al nivel de Kessie Y en eso ahora vamos a hacer pues un repaso de jugadores Que yo he buscado, que yo me he informado Que yo he estado investigando Sobre una posible oportunidad de mercado para el Milán Para poder traer y ocupar el lugar de Frank Kessie De forma realista No voy a ir con mi linko y sabéis Porque más que sea mi sueño y lo que más quiero No se va a dar Sigo buscando jugadores de perfiles que al Milán le puedan gustar O que ya le gustan porque ya se han rumoreado Claramente antes de ir con los nombres que pues he traído para el día de hoy Les voy a comentar también el tema de que yo creo que Povega es un jugador que es más parecido a Tonali Y creo que puede cumplir un rol muy bueno en el Milán Pero no sé cuánta gente quiera jugársela de El caso que Tonali o Nacer se lesione O se pierda muchos partidos consecutivos Tanto consecutivos o no O en toda la temporada Y que el primer cambio sea Povega Porque claramente también está Krunic Es verdad Bacayoko va de salida Adelie Para mí que en el 4-2-3-1 de De Piolli No es medio galpista Si fuera un 4-3-3 Sí Podría ser un interior tal vez Pero en un 4-2-3-1 Te hace falta un jugador en el medio campo que sepa robar Que sepa marcar Y yo creo que Adelie No tiene como características este factor Por lo cual creo que para considerar Cambios de Tonali y Benacer Son para mí actualmente solamente Krunic y Povega Al igual que Bacayoko Pero Bacayoko pues ya no se cuenta Porque todavía se va a ir Por lo cual Krunic sí es un buen cambio Y hasta me da confianza Y creo que para mí actualmente Es el tercer medio campista Por encima de Povega Pero si la gente espera que sea Povega Yo creo que estamos equivocándonos O tirando una moneda al aire Porque para mí Povega es un buen jugador Pero claramente puede fallar Y puede necesitar también tiempo de adaptación Y también porque viene de equipos como Spezia y Torino Que tampoco es que juegue en Champions O que hayan jugado cosas importantes los últimos tiempos Es un jugador que tiene que aún crecer Y que para mí puede llegar a un nivel muy bueno Pero por ahora me parece un poco arriesgado Jugártela con Povega Y esperando pues que sea un jugador Como lo era Kessie en su día O al menos el 80% Ya que al final Kessie Por más que le llevan críticas También mías Es un jugador que al final Casi no seleccionaba Y jugaba siempre en el equipo Los 90 minutos Y casi siempre pues cumplía Creo que es un jugador que Hay que saber sustituir Y que es un jugador que vale 40 millones Por lo cual el Milan tiene que traer a alguien parecido A alguien que tenga un perfil Similar para no bajar el nivel de mediocampo Porque actualmente el Milan ha perdido Ya que el cambio Povega con Kessie Es una pérdida No es una mejora Como el de Por ejemplo puede ser El de tal vez De Ketelaer Con Brahim y Krunic como 10 Que realmente hay un aumento Pero en el nuevo campo Lo hemos perdido Hasta ahora Que realmente Y es la realidad Por lo cual hay que Traer a alguien Que de un nivel similar También esperando que Venacer y Tonari Pues aumente un poco Su nivel También quería comentar algo Y es que Creo que el Milan Puede hacerlo Muy bien con lo que tiene Y si no trae a nadie Pues al final creo que también Se puede ir Dar bien la cosa Con suerte Y con todos Los factores En la línea correcta Pero aunque Que rindan bien los que tenemos Recordemos que jugamos Tres competiciones Y que yo creo que el Milan Siendo bombo Uno de Champions League Pues puede pasar a octavos Por lo cual Va a ser una temporada larga Así que también Ya pensemos que en un partido Es normal que entre Uno o dos Medio campistas de recambio Por lo cual Eso ya Jugando los cuatro Que juegan por ejemplo Todos los partidos Tonari Povega Benacer y Krunic Nos va a dar una Carga de cansancio importante Y al final creo que Un jugador ahí Hace falta Porque el Milan no cuenta Con Bakayoko Y tampoco que muchos Se puedan adaptar Por más que Calabria O que Adri Puedan jugar también De mediocampistas Creo que no es una seguridad Para nada Vamos con los nombres Gente He estado pues Haciendo un guión muy bueno Para no decir cualquier cosa Sino que estar bien informado Sobre jugadores Que yo creo que el Milan Puede aprovechar Tanto oportunidades Como apuestas Como Jugadores consolidados Como también Jugadores que son un proyecto Y que son muy perfil Milan Estilo Pagar 20 millones Por jugadores Que ellos crean Que puedan valer esto Recordemos que el Milan Iba a ir por Renato Digamos que este vídeo Se hace sobre todo Por la caída de Renato Por ese ha ido el PSG Por lo cual La no llegada de este jugador Que era el perfil Ideal para el Milan Pues claramente Te deja un poco vacío En las opciones que tenías Así que claramente También el Chelsea Se llevó a Schwenkwengwa O como se pueda llamar Ese nombre Vinaldo Unsello terminal de Roma Por lo cual Las opciones están escaseando Y yo ahora les traigo Las opciones Para poder pues Esperar que el Milan Tal vez las busque Claramente es un vídeo De pues ya saben De lo que yo opino De mi opinión De entretenimiento Pero también con información Y con pues datos Que a lo mejor Bueno el Milan Casualmente se puede también Interesar por alguno de estos Vamos con el primer nombre Vamos a ir de lo mejor A lo peor Creo que Perdón De lo peor a lo mejor Vamos a ir del nombre Y el precio más Aceptable Y más accesible Por el Milan Y luego vamos con lo más complicado Que será por el final Por lo cual vamos a ir Subiendo el nivel de jugador Mientras que pasen pues Los nombres que nos vaya diciendo Y hablando sobre cada uno Realmente Mininko Vizavich Me encantaría gente Me encantaría Yo creo que correría En la calle De verdad desnudo Un kilómetro Por Mininko Vizavich Al Milan Pero no se va a dar Por lo menos Nuestro mercado Entonces tenemos que pues Buscar opciones Que entren En las posibilidades En Milan Que pues son unos 15 20 millones tal vez Por un mediocampista Primer nombre Sofianan Rabat Jugador que juega En la Fiorentina 25 años Y tiene un precio Actualmente Entre 10 12 millones de euros Un jugador Que conozco muy bien Claramente Todos los que voy a tomar En esta lista Son jugadores que tengo Vistos Y muy bien Por lo cual No son nombres que tiro Porque tienen buenas estadísticas O buenos precios Sino porque los conozco bien Y creo que se pueden adaptar Muy bien A este Milan A Rabat Para mí que la Fiorentina Lo han hecho muy bien Como entrenador Para mí similar En el estilo De juego de Pioli De mucho toque De mucha posición Y control De sus mediocampistas Como lo es Benacer Por ejemplo Por lo que creo que el Milan Puede hacer un cambio De Povega Conto Analy Y Cruyff también Y Benacer Con a Rabat Por más allá del factor Que sean los dos De orígenes árabes Son jugadores Muy parecidos Me parece que son dos jugadores Que tienen características similares Con dinamismo Con técnica Control de balón Calidad del pase Me parece que es un gran jugador Y que también sabe medir muy bien Los tiempos An Rabat En la Fiorentina Es un jugador Que tiene muchos minutos Pero tampoco me parece Dispensable Tiene un precio bien Tiene una edad Que entre en los planes del Milan Que puede crecer con el equipo Por lo cual creo que al final Me gustaría este hombre Y no me parece tampoco imposible A nivel de realidad O de posibilidad Vamos con otro hombre Que me gusta también bastante También creo que es el que más Es la apuesta O el que más Puede ser un jugador Que te dé algo inesperado Porque creo que los demás Sabemos lo que nos va a dar Pero este podría dar Un salto de calidad Que a lo mejor no nos esperemos Por lo cual lo veo más Como una apuesta Pero también como una realidad Y hablo de jugador De el Sassuolo Maxime Lopez 24 años Actualmente tiene un precio Aproximado Entre 15 20 millones de euros Un jugador que para mí Es realmente que muy talentoso También lo veo más estilo Benacer Que estilo Tonali Con mucha calidad Con un pie muy educado Bastante bajo a nivel físico Porque es bajito No es tampoco fuerte Ni mucho menos Pero se ha sabido adaptar Muy bien a la Serie A Porque lo hace bien Con Sassuolo Creo que es un jugador Que ha demostrado su nivel En este equipo Por lo cual al final Aparte de lo que sabes Que te puede dar Creo que es un jugador Que tiene la posibilidad De poder mejorar Y crecer muchísimo Como jugador Porque aún está muy joven Porque le veo potencial Para ser un top Solo que claramente Aún está en un nivel Muy bajo Tiene que crecer Tiene que tener más Encuentros de calidad En su carrera En sus partidos Que juegue Pero para mí se puede Potenciar bastante En el Milan Por lo cual creo que El Milan puede apostar Por este Más allá por el presente Sino también por el futuro Y aparte también Creo que descubriría muy bien La posición actual O sea La necesidad que tenemos En la actualidad Y que después Te puedes llegar a ser Un jugador Mucho mejor De lo que a lo mejor Fues esperado al comienzo Por lo cual me parece Un gran nombre El chico Del Sassolo Que también pues No ha vendido demasiado Aparte de Escamarca Por lo cual creo que podría Hacer posible la operación Tampoco es un Fichaje demasiado caro Vamos con otro nombre Que ya son Los últimos tres que me quedan Son tres jugadores Que para mí son Consoliados Que son jugadores Que pueden estar Cercanos Al nivel de Franchesi O al menos En una talla Muy similar De que sería un cambio Que no haría perder Nivel En el campo Que tiene el Milan Actualmente Dentro de lo que tiene Por lo cual Mi tercer nombre Es el español En España Es jugador Soler Que tiene 25 años Tiene un precio De 28 millones De euros Aproximadamente Pero La cosa importante Por lo cual Se convierte en una oportunidad De mercado Es que está en el último Año de contrato Y hasta ahora Pues no ha renovado A lo mejor Pues renovado justamente Cuando saco el video No creo Pero no ha renovado Por lo cual le quedan Pues 11 meses De contrato Lo cual convierte En operaciones Mucho más posibles También porque yo he estado Siguiendo mucho El fútbol español Sobre todo En los programas españoles Porque me gusta mucho Los streamers de allí Y pues siempre dicen Que el Valencia Le gustaría vender Inclusive que a Soler Lo han ofrecido En Madrid A Barcelona Por lo cual Están dispuestos A vender a Soler También por temas De eso no estoy seguro Lo voy a comentar Creo que lo he oído Pero no estoy muy seguro Porque tienen que Bajar Creo que sus precios O sus salarios O algo así Por un tema de la liga Porque al final La venta de Soler Les cae bien También es un jugador Que para mí tiene Importancia Porque juega con España Porque es un jugador Importante Con este equipo De Valencia Un equipo que tiene Caché Yo creo que sería Un gran fichaje Yo con Fer en Soler Creo que sí que tiene 28 millones de precios O de precio Pero estando En el último año De contrato Creo que por unos 20 o algo así Te lo dejan ir La verdad Es un jugador Que para mí Más que una apuesta Es una realidad No vamos a tirar Por un match Y los peces Que a lo mejor Puede que rienda Puede que no Porque tampoco es un Osorriado Pero bueno Para mí Soler Sí que lo es Y que te daría Un rendimiento Inmediato en el equipo Por lo cual Es un hombre Que me gusta bastante Y que aparte Por el tema El contrato Es una gran oportunidad Para el Milan Como también lo es El que ya se rumorea Y el que ya se ha hablado En el Milan En la actualidad Osorri Sí que se habló Alguna vez Me acuerdo haberlo puesto En algún video Pero creo que hace Un año o dos Pero de este Vamos a hablar ahora Y es un hombre Que se habla en la actualidad Solo que Es complicado Por el tema Del precio Y también porque Su equipo Pues lo quiere mucho Y hablamos de Douglas Lewis El brasileiro De Brasil Tal vez mi jugador Favorito de este Top 5 Aunque el que me queda También puedo decir Es muy bueno También y me gusta mucho Pero Douglas Lewis Es un absoluto crack Gente me parece Que es un pedazo jugador Que tiene potencia Para ser top En el mundo Pero puede llegar A un equipo elite Y rendir muy bien En este nivel En la primer lista Acostumbrado a este Nivel fugaz De calidad De precisión De físico Un tipo que para mi Tiene todo Que es muy completo También lo veo Más estilo Benacer Yo creo que El único más similar De estos que estoy nombrando A Tonali Es Soler Pero creo que al final El Milan está buscando Un perfil más Benacer Que un perfil más Tonali Porque un perfil físico Y que combate Creo que lo tiene Con Krunic O con Povega Pero el Meocampista De calidad De buen toque Creo que es Benacer Y no hay un cambio Para él A menos si es Adli Que lo quieres atar ahí Pero para mi No es Porque Adli Juega más arriba Y Benacer Es el que ayuda A salir El equipo A hacerlo salir A hacer la salida Limpia del balón Por lo cual al final Creo que estos jugadores Lo saben hacer Casi todas estas funciones Sobre todo También Duras Porque lo hace muy bien Con el Aston Villa Tiene un precio Actualmente De unos 20 millones De euros 25 años Pero también está En el último año Del contrato Por lo cual Realmente Todo puede cambiar Todo puede ser más fácil Por el tema De que acá El contrato Puede salir gratis Y yo creo que Con la salida de Renato Al PSG Creo que es muy probable Que el Milan Pueda apostar más por él Y que sea un hombre Más real Que lo que yo estoy Hablando aquí en el video Creo que es una Real oportunidad Para el Milan Que están evaluando Pero es complicado Porque creo que Aston Villa Querría renovarle Ya que es un jugador Importante Pero bueno Veremos que pasará Creo que sería un gran nombre Y tal vez mi favorito De esta lista Que estoy trabajando El día de hoy Y vamos con el último Uno que los guachos Lo conocen muy bien Porque pues Es parte de la escaloneta Que quiere ganar Un mundial Que viene en Qatar Y hablamos Del jugador De Tottenham Hotspur Ex Betis Y PSG Giovanni Lo Celso Jugador de 26 Años El más viejo De este equipo Y el precio También más alto Porque vale unos 28 o 30 millones Un jugador Que me parece Que es el más Improbable Por el tema De el precio Pero claramente Estás comprando Para mí Un top player Creo que por más Que en el Equipo de Conte En el Tottenham No tenga un espacio De parecer también Lo querría vender He visto que tenía Ofertas del Napoli De varios equipos Por allí Que tampoco son Más grandes Que el Milan Por lo cual El primero Que es el Milan Va por el Lo podrían traer Que realmente Tiene un cuadro Hasta el 2026 Si no mal recuerdo Por lo cual Podrías aplicar La de sesión Con ocho de compra Creo que al final Es un jugador Que vale lo que Lo que tiene como precio Para mí Es un gran jugador Que ha tenido Rosse internacional Y jugó La semilla Champions Hace unos meses Con el Villarreal Por lo cual Creo que es un jugador Muy interesante Y que se puede adaptar Muy bien a jugar En este equipo Del Milan Si es verdad Que es bastante ofensivo Pero creo que también Se puede adaptar A jugar en el medio campo Porque si no mal recuerdo Yo en los partidos Que he visto con Argentina Juega en la dupla Del medio Con Ya sea De polo Paredes Depende del partido Pero siempre he visto Que está dentro Desde el once Ya que por ejemplo Arriba Juega de María Messi Lautaro Y pues ahí se mete En ese tridente del medio Con Paredes Y con Depor Por lo cual al final Se puede adaptar Muy bien a ese rol Con el Milan Y que es una oportunidad Porque el jugador No está siendo importante En su equipo Por lo cual puede salir Y a lo mejor Te puede aceptar Menos dinero De que tú Deberías pagar En teoría Yo creo que son Varios jugadores buenos Creo que si tengo que poner A mi favorito Diría Tal vez Douglas Luiz Pero realmente Cualquiera me gusta Varios salvajes Son cinco grandes opciones Que realmente Arran Rabat Es la más barata La de menos prestigio La de Soler Es una muy buena Pero son buenas opciones Y veremos si el Milan Puede llegar a más A fondo Por estos nombres Porque la verdad Estaría muy bien Deben ustedes Que opinan Creo que No hay algo mejor Que esto gente Por los pesos Que el Milan Puede pagar Por el tema De budget Y también por edad Creo que al final Me he visto Los equipos Que podrían vender Y que tengan jugadores Que no puedan funcionar En ese rol En la Serie A En la Premier Y en la Liga Y creo que estos son Los que mejor Nos pueden tocar En cuanto a nivel Y precio Porque al final Hay otros jugadores Que pueden ser mejores Pero son mucho más caros Por ejemplo Uno que me viene a la mente Que me encanta Es Tielemans El belga Del Leicester Pero tiene un precio De 50 millones Por lo cual al final Hay que ser realistas Y si no Pues ya Yo te digo Mínico de Savic Es que Mínico de Savic Aunque en Twitter Me banen Y me funen Por amarlo tanto Gente Es que es un amor eterno Es que el que no ame A Mínico de Savic Como futbolista No sabe de fútbol Porque es Un absoluto crack Y sería lo ideal Para el Milan Pero claramente A lo mejor El año que viene Ya más cerca De fin del contrato Con un Milan Tal vez Mucho mejor Que ahora Pero no lo sé Es muy caro gente Pero bueno Veremos al final Quedará el Milan Yo si quiero una predicción Creo que no va a llegar Ninguno de los que dije Y va a llegar un random Que a lo mejor Luego nos vamos a enamorar De él Porque va a jugar muy bien Pero siempre el Milan Pues nos sorprende Con fichajes que no son Tampoco tan claros Aunque bueno Aquí en el canal Si que hemos acertado Porque en su día Yo pedí a Giroud Pedí a Tonali Y llegaron Por lo cual al final Tampoco me parece Que le erre tanto A lo que el Milan piensa Así que veremos Al final pues Se puede dar Alguno de estos 5 nombres Que di el día de hoy Si les quiere mucho gente Nos vemos como siempre aquí En un nuevo video señores Como siempre En Pipo York ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!